Baby me dejaste el cora partido Las palabras sobran, estoy sin sentido Es que no puedo ya disimular Me está matando esta soledad Hiciste lo que quisiste conmigo No te devergüenza romper lo vivido El odio no lo puedo controlar Ya me había pasado algo similar Y tú cambiaste, te fuiste y de mí te olvidaste Pero el karma te va a encontrar Y de mí te vas a acordar Cuando estés triste Recordar a lo que me hiciste Y a mí vas a querer volver Porque a ti te la van a hacer Como a mí me la hiciste Es hija de tu puta madre Y por al hombre mío de ese viejo Es ya la hermana de Smite Hey, 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 hey Tal vez a ti te va mejor Y yo fui el perdedor Eso pasó en tu cuenta Porque en el mío marchaste Con otro vato te enredaste Pero el karma te va a encontrar Y de mí te vas a acordar Cuando estés triste Recordarás lo que me hiciste Y a mí vas a querer volver Porque a ti te la van a hacer Recordarás lo que me hiciste